Niña Sombra es un documental autobiográfico acerca de la ceguera. Sigue mi camino a la ceguera y me encuentro con un grupo de vendedores ambulantes ciegos de la Alameda de quienes yo aprendo una nueva forma de ver y mirar. Es un documental que me tomé ocho años en hacerlo. Me tomé ocho años no solamente por las típicas cosas que le pasan a los documentalistas independientes, que tienen que conseguir de punto, sino que también porque tenía que aprender a mirar de diferente manera como directora. Porque yo fui una cineasta que se formó en el mundo de los videntes, estudié cine como vidente y tuve que encontrar mi punto de vista como directora desde la mirada ciega. Es decir, otra manera, cómo mostrar lo que yo estaba viviendo visualmente fue el reto más grande de la película. En ese sentido trabajé con un equipo maravilloso, en Chile con Arnaldo Rodríguez, director de fotografía, y con Pedro Olmeño de sonido y me acompañaron juntos a cruzar este puente que me llevó del mundo de los videntes al mundo de los ciegos que me tomó este tiempo en hacer la película. Y fue un reto muy fuerte para mí porque sacarte todos los clichés, meterme en el mundo del sonido, olvidarme de la imagen, pero no de la imagen porque como ciega yo sigo viendo, yo sigo mirando. Y cómo construir visualmente este mundo que se destruye, que se fragmenta, que se volatiliza, que desaparece y que aparece en otras maneras de ver y cómo hacerlo para transmitirle a la gente lo que era esta manera de un mundo que es una despedida al mundo visual, pero que al mismo tiempo es una bienvenida al mundo del sonido y cómo expresar visualmente todo esto. Y ahora en Dos Barcelona estoy aquí en un taller, que es un taller interactivo, es Transmedia. Transmedia, más allá del cine. Y así yo veo que de la película mía de Niña Sombra me estoy yendo a este otro mundo que es el Transmedia en que hay un documental interactivo acerca de la ceguera. Y nada, me encanta, me encanta. Y que esta oportunidad me la provee el Dos Barcelona. Valparais es una ciudad increíblemente entretenida, vital, una ciudad súper diversa, como puerto y como todo, llena de vida. Y creo que un evento tal como el festival, como que le da una inyección. Por ejemplo, la película que vimos recién, Sonita, que es una película que ocurre en Irán y que trae una realidad totalmente diferente y que la gente se engancha y se motiva y que la gente discute y que la gente puede conversar. Es que el arte es súper importante y que Valparaiso tenga este tipo de arte y encuentro que es maravilloso.